Música Bueno, pues nosotros somos Carmen Caballero, Rosario Caballero y yo Carla Nacido y os vamos a presentar su trabajo sobre la inclusión e integración entonces, bueno, nuestro trabajo es el que va a buscar la inclusión y que rellenan las huellas hace ya varios meses Sí, vale, pues nos vamos a aplicar una que nos hemos realizado entonces para empezar a presentar nuestro coaching y nuestro proyecto se llama La diversidad crea en nuestra sociedad, porque empezamos a decir bastante lo que es nuestro proyecto y entonces voy a empezar con una introducción y ahora me voy a ampliar un poco Bueno, básicamente que el proyecto que nos habíamos realizado al principio cuando estuvimos debatiendo dos temas que queríamos realizar no lo teníamos muy claro, entonces le consultamos a María de Oceania por si nos podía aconsejar entonces ella estaba realizando aquí en el centro un proyecto sobre inclusión e integración que lo habéis podido ver, por ejemplo, en los recreos y entonces nosotros tuvimos que cuenta que este instituto no es como otro instituto de los alrededores porque era lo mismo, el día de hoy está acá que no es un instituto de la crema indivina o de la crema del gato porque el bien tomate, pues sí, yo supongo que lo sabéis pero el minero adquisitivo de las familias es muchísimo más alto y culturalmente pues también entonces, básicamente que os vamos a explicar un poco qué es la inclusión y la integración, aunque puede que ya tengáis una idea para que entendáis en qué se basa nuestro trabajo y también nosotros por acá lo que queríamos era enseñar a las personas las dificultades que pueden tener algunos alumnos con discapacidades como hemos tenido ya muchos años con nosotros y cómo se pueden llegar a sentir esas personas entonces para eso queremos hacer este trabajo también queremos decir que bueno, pues la primera pregunta que queremos hacer en un de vuestra opinión es que este curso hemos realizado nuestro proyecto para que ya ha hecho diferentes actividades este año sobre la inclusión y la integración tiene 2.5 de la dinamina y con tenemos un de vuestra opinión nos importan así en el